Muy buenas chavales, atentos porque la última hora es de monedora para Ana Rosa Quintana. Resulta que Villarejo acaba de declarar que fue la propia Ana Rosa Quintana la que le hizo uno de los encargos porque estaba desesperada por las torpezas de su maridito. Para los que no lo sepan, se está investigando un caso de chantaje a un ex juez en el que el marido de Ana Rosa Quintana estaba siendo investigado, digamos que tenía muchas posibilidades de cárcel pero finalmente se ha unido con la fiscalía para colaborar, para desenredar todo el caso e intentar que Villarejo se lleve todas las culpas. Entonces claro, Villarejo ha dicho cuidadito porque Ana Rosa Quintana ha hecho muchos negocios conmigo y digamos que ha trabajado conmigo hasta en los tiempos en los que se había copiado un libro. Recordar aquel libro famoso que escribió Ana Rosa y al final resulta que se lo había escrito otra persona. Pues dice Villarejo, fue un favor personal que no me pidieron los hermanos del marido de Ana Rosa sino que lo hizo la propia Ana Rosa, que ya me había pedido muchos favores desde hace tiempo de cuando éramos solteros, me hace gracia este nombre, como con el plagio de su libro infinidad de veces. Dice Ana Rosa me comentó, oye, tengo un problema con este maridito que decía que he hecho nuevo que resulta que es más joven que nosotros y no entiende que está casado con una mujer famosa y el problema es que se dedica junto a otras personas a fabricar facturas para obtener dinero en efectivo para así pagar las licencias de obra, etc. Por favor, ayúdalo. O sea, esto es brutal lo de Villarejo. Hay que tener cuidado con esta gente porque ya sabéis que para salvarse son capaces de vender a todo. Y yo no veo a una Ana Rosa quitando la capa de estas cosas así tal cual. O sea, me puedo creer que cuando estás en lo alto puedas tener influencias pero no creo que Ana Rosa sea tan torpe. Dice, me hubiera gustado que hubiera venido a Ana Rosa a explicar si es verdad o no porque se libró de que fuera investigada y a su marido lo conocí después de que ella me pidiese esta ayuda. Yo no tenía ninguna relación con su maridito y perdón el término pero ella estaba muy enfadada por los errores de su maridito que redundaban en ella por su prestigio profesional. Tremendo, tremendo esto sin duda y recordad que Ana Rosa estuvo siendo investigada a ver si también tenía algo que ver con todo esto. Ahí al parecer, según dijo algún medio, audios que hablaban de Ana Rosa Quintana pero se libró de ser finalmente imputada en el caso. Comentad, opinad, ¿qué os parece todo esto? Ya os digo que Ana Rosa está ahora mismo totalmente en senta de cualquier tipo de posibilidad de cárcel ni de jaleo de esto pero llama la atención que siga el nombre de Ana Rosa pirulando por ahí. Comentad, opinad, suscribirse. Muchas gracias de corazón por estar ahí y darle like que ayuda mucho. Nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.